En un momento dado, digamos 1978, John Travolta fue el tipo más genial del planeta. Era amable y era el rey de la pista de baile en Saturday Night Fever. Era un tonto también de buen corazón en Welcome Back Couter y condujo Grace's LinkedIn y consiguió a la hermosa chica rubia en Grace. Luego su carrera se apagó por un tiempo, pero volvió más fuerte que nunca con una actuación nominada al premio de la academia por Pulp Fiction. Desde entonces Travolta ha sido una parte siempre presente de la cultura pop, pero con el tiempo se ha vuelto un poco raro. Desde aparecer donde no lo han llamado, desde hacer un disco, a acercarse a un extraño en un gimnasio y tomarse una fotografía en medio de la noche. Así que si quieres saber un poco más de esta estrella, se puede decir que de todos los tiempos, de los 70, de los 80 y de los 90, y hasta hoy en día. Esa estrella que siempre ha perdurado, brillando intermitentemente, con una que otra polémica siempre. Ese es John Travolta. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos de nuestros 7 Arnevideos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. La mayoría de las parejas que se casan siempre toman fotos después de la boda. Tiene sentido. La novia y el novio están radiantes con un brillo. Y todas las damas de honor y los padrinos de boda están presentes y bien vestidos. El único peligro real es que Travolta pueda aparecer en jean y una camiseta tomarse fotos con los novios. En 2003 una pareja se casaba en Georgia y luego se tomaron fotos en una hermosa zona boscosa. Según los informes, uno de los invitados se encontró con Travolta en aquel bosque. Y lo que se supo fue que Travolta estaba en la boda. Vestido con jean azules, una camiseta negra y una gorra de béisbol negra. Sin ser invitados, se tomaría un montón de fotos con la pareja de la boda. Así que ese es John Travolta. Metiendo sus narices donde no lo han llamado. Pero al fin y al cabo es Travolta, la leyenda. Aparentemente Travolta se imagina a sí mismo como un tipo que cura. Según cuenta la historia, el legendario Marlon Brando se presentó a una escena de Hollywood en una película. Así que a pesar de tener mucho dolor en la pierna, fue a trabajar. Travolta estaba allí y ofreció magnánimamente sus servicios. El también actor Josh Brolin también estuvo presente y vio como todo se derrumbaba. Travolta ponía las manos sobre Brando y Brando cerraba los ojos mientras Travolta se ponía a trabajar en el masaje. Luego después de 10 minutos, Brando abre los ojos y dice, ¿Eso realmente ayudó? De hecho, me siento diferente. En 2012, John Travolta y Olivia Newton-John cantaron en una reunión de Grace, You Are The One. El dúo se unió para un álbum navideño llamado Day Christmas. Por desgracia, algunos críticos no fueron amables. Los críticos dirían que ese proyecto sería un total desastre. Pero si aquel disco era para los fanáticos, aparentemente ellos tampoco lo querían. En su primera temporada navideña, The Christmas, vendió solo alrededor de 36.000 copias. Así que es posible que la portada del álbum y el video musical promocional de la canción I Didn't You desanimaran a la gente. Newton-John y Travolta ya no se veían como su apogeo, no señor. Así que el tiempo pasa, y aunque cantes, el tiempo sigue pasando. Esa es la clave. Lugares como Planet Fitness Pueden estar abiertos las 24 horas del día, pero están prácticamente vacíos a las 3 de la mañana, a excepción de alguna que otra estrella de cine de Hollywood conocida. Bueno, se les abre. En enero del año 2015, un hombre de Ocala, Florida, llamado Justin Jones, terminó un turno tarde en el trabajo y fue al Planet Fitness local para hacer algo de ejercicio. Fue entonces cuando John Travolta, el John Travolta, de siempre, se acercó y comenzó a conversar con él. Se presentó de pronto y dijo, hola, soy John. Y empezaron a hablar durante unos 15 minutos, que incluyeron a Jones, diciéndole a Travolta que era fanático de Welcome Back, Couter. Y eso le pareció un halago. Y Travolta le respondió, sí, el tiempo ha pasado volando. Presentamos a Adele Dacem. Fue el error más sonado de la historia de los premios de la Academia. En 2014, Travolta fue presentador de los premios Óscares, y su único trabajo era presentar la interpretación de Idina Menzel de Let It Go, de Frozen. La primera parte salió bien al principio. Travolta dijo lo que tenía que decir, que la canción era magníficamente hermosa, y que su cantante era perseverante y talentosa. Casi había terminado en ese punto, prácticamente. Todo lo que tenía que hacer era decir, Idina Menzel, bravo, güey. En cambio, Travolta presentó a la única Adele Dacem. Uno y único de hecho. Claramente era otra. Culpó del error a una mala lectura de la ortografía fonética de Idina Menzel, y también por distraerse al encontrarse con la carismática y hermosa Goldie Hawn detrás del escenario justo antes de que él subiera al escenario. Y regresemos al mismo caso. Travolta quien dijo que había pasado mucho tiempo arrepentido por destrozar el nombre de Menzel en los Óscares. Tendría otra oportunidad esta vez en 2015. Arreglaría las cosas con la cantante y actriz. Menzel fue buen deportista. Subió al escenario para presentar a Travolta, a quien graciosamente llamó Glom Gazingo. Para una disculpa pública. Un simple, lo siento Idina Menzel, era fantástico. Y eso hubiera sido suficiente. Pero Travolta fue más allá de las palabras. Mientras elogiaba Menzel, también la miró demasiado tiempo. La sostuvo en un brazo prolongado y le tocó la cara repentinamente. Lo que es aún más extraño es que según un representante de Travolta, este fue un intercambio planificado previamente que Travolta y Menzel ensayaron. De joven salió con una mujer mucho más grande que él. El actor tenía 22 cuando se enamoró de su compañera de rodaje. De la película El chico de la burbuja. Película de 1986. La cual era su madre en la cinta. Su nombre era Diana Highland. Con ella empezó a salir. En aquel momento, ella prácticamente le doblaba en edad. Tenía 40 y él solo 22. 18 años para ser más exactos. Pero eso no importó. Y la pareja siguió su rumbo. Se unirían en unión libre. Lo que él no sabía era que estaba enferma. Y unos meses después pereció en sus brazos. Un triste dato de John Travolta. Y su primer gran amor. Y la última aparición de John Travolta. O una de las últimas. Fue comprando pan en una panadería en Argentina. Allí se le puede ver prácticamente vestido. Como cuando se tomó la foto con los novios en la boda. Gorra negra, camiseta negra y blue jeans. Sorprendería por completo a ese grupo de clientes que se encontraba en aquella panadería. Comprando pan. Fotografías. Flashes. Iban y venían. Y un John Travolta sonriente. Honestamente, John Travolta es un famoso, sí, y muy excéntrico. Figura excéntrica hasta la coronilla. Así que una vez más te doy gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis. His. Mis. hoor. .